Y amigos televidentes, así es, buenos días, es lo que comentan los moradores, quienes viven y quienes transitan también por ese sector del norte de la ciudad de Guayaquil. La delincuencia se ha tomado, pues la alborada, son constantes los robos, los asaltos que se dan en este punto de la ciudad. De hecho, este noticiero ha evidenciado a través de los videos que han llegado a nuestra redacción, varios hechos delictivos que se han registrado durante los últimos meses de este año. De hecho, si producción nos ayuda también, podemos observar cómo una mujer, porque estos robos han escalado a todos los niveles, a vista y paciencia de todos quienes transitaban por el lugar, es asaltada por un hombre. Este la somete en el piso y con un arma la apunta para que esta mujer le entregue sus pertenencias como tal. Esto ocurre a plena luz del día. También, de hecho, este noticiero denunció hace algunos meses también el hecho de, pues, el robo a una mueblería en este sector. Pero ahora, justo el día de ayer, este hombre salía de una entidad bancaria con 4 mil dólares en su bolsillo. Quiero que ustedes vean a esta hora de la mañana, de todas maneras, a pesar de que no están abiertos todos los comercios, es un lugar con movimiento comercial de buses, de personas, bastante movimiento que se va incrementando con las horas del día como tal. Y esto ocurrió pasado, pasado justamente ya la mañana, también cuando había bastante comercio, lo que sabemos hasta el momento, como ustedes también lo mencionaban, el hombre salía de una entidad bancaria con 4 mil dólares, transitaba por el sector cuando sujetos llegaron hasta este punto del norte de la ciudad para, en este caso, robarle. Catalina García nos amplía esta información en el siguiente reportaje. Veamos. Fue un disparo a la altura del tórax por oponerse al robo del efectivo que recién había sacado de una entidad bancaria, lo que acabó con la vida del ciudadano de 55 años en la alborada norte de Guayaquil. La Policía Nacional analiza las cámaras de seguridad que captaron el hecho delictivo. Tiene conocimiento que tal vez entre 4 mil dólares que habría sacado, siendo interceptado en la parte posterior de este lugar por una persona de sexo masculino, acompañada de otra en una motocicleta. Se trata de sacapintas que permanecen perfilando las entidades bancarias para atacar a los ciudadanos. Se conoce que una de las personas también habría tenido una mochila tipo delivery. Los ciudadanos que a diario realizan actividades por esta zona están preocupados con esta situación. Agentes de la Dinased están recabando toda la información para dar con los responsables de este hecho de sangre. Se conoce que la policía se activó y realizó varios allanamientos. Este sector corresponde al distrito Modelo, donde a la fecha se registran más de 40 muertes violentas. El total de muertes violentas en lo que va del año en la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón. Ya suman más de 1.600 crímenes. Así es, compañeros y amigos, ya Catalina García lo mencionaba. 40 muertes violentas en este sector del norte de la ciudad. Y decirles, ¿no?, que de hecho donde ocurrió el crimen hay varias cámaras de seguridad. Y como ustedes siempre lo mencionan, también Guayaquil, una de las ciudades más vigiladas por cámaras. Pero parece que todo queda ahí, compañeros. Justo aquí en la escena del crimen hemos registrado alrededor de tres cámaras de seguridad que están monitoreando. Se supone las 24 horas del día y es justo aquí donde se siguen registrando asaltos, asesinatos, robos. Y esto también ocurre a solo escasos metros de una unidad de policía comunitaria que queda aquí en La Alborada, compañeros. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Ustedes tienen más en estudios y también se quedan con imágenes de este sector del norte de la ciudad. Buenos días. Gracias, Sofía. Es realmente indignante lo que ha sucedido porque en materia de seguridad durante nuestra vida hemos aprendido algunas lecciones, ¿no? Por ejemplo, no exponerse, no estar en lugares que están oscuros y abandonados. Pero este asalto con asesinato ocurre en una vía principal, en un sector movido, a plena luz del día. Incluso con lo que se presume la colaboración de la víctima. Es decir, aun cuando hay una recomendación de no poner resistencia, eso no es garantía de que estos sujetos desalmados no jalen el gatillo. Y luego hay quienes piden, cuando son detenidos en este caso, que haya un debido proceso, que se garantice sus derechos. O sea, pongamos sobre la mesa esta discusión. Derechos para una persona que está dispuesta a ejecutar en la vía pública.